Hola, estamos en un nuevo vlog y entonces... El día de hoy vamos a ver Spider-Man, no güey, al cine, entonces nos van a acompañar en esta aventura para ir a ver la peli. Bueno chicos, ya llegamos al cine. ¡Chicos! ¿Qué creen? Ustedes si no lo han visto, vengan a verlo. No va a haber spoilers, no les vamos a grabar nada. No, no, no. Y ahorita que entremos. Bueno chicos, ahorita ya estamos aquí en el cine. Y bueno, ahorita nos vemos en un rato y adiós. Bueno, pues ya salimos del cine, estuvo muy padre la película. Se levantó la película, chicos. Les recomiendo que vengan a verla. No vamos a dar spoilers. Y bueno, si les gustó este video, dale like y suscríbete a este canal. Y activa la campanita. Y activa la campanita de notificaciones. Y pues bueno, vengan a verla al cine porque está muy recomendable. Pero no vamos a dar spoilers. Si ustedes ven que están spoileando en el YouTube, el Facebook, el Instagram, no les hagan caso. No le piquen. Espérense hasta venir al cine. Y bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!